La poco casi nula educación ciudadana ambiental en la colonia Vicente Herrero empieza a reflejar el enojo entre las familias que viven en la proximidad al centro de transferencia para el servicio de la recoja de basura que las autoridades municipales instalaron como un método más eficaz para evitar el desecho en la vía pública. Noemichan, quien vive en la colonia Vicente Herrero y se dedica a la venta de alimentos, condenó el que personas inconscientes lleguen en sus vehículos y arrojen sus bolsas excesivas de basura. Atrevemos a decirlo, pero pues invitar a la ciudadanía a que sea más consciente. Dijo que esta desagradable acción despierta además de una pésima imagen, doble trabajo al personal de servicios públicos, pestilencia excesiva en los hogares colindantes al centro de transferencia. Pues los basureros cumplen con su trabajo y hay que ser un poco conscientes porque al depositar la basura ellos al recogerlo se pueden, qué sé yo, pinchar con cristal, con agujas. Los invitamos a la ciudadanía que seleccione su basura y así facilitar el trabajo a los señores que recogen la basura, a los trabajadores y pues igual cuidar de ellos y ellos cuidan igual de nuestro ambiente. Hace apenas unas semanas, personal de la recoja de basura adscritos al área de tris y recolectores denunciaron que en la misma colonia ellos se ven obligados a recoger las bolsas de desechos para ser trasladados al relleno sanitario, lo que podría evitarse si los ciudadanos se sumarían a la buena determinación de contribuir. En la cabecera municipal de José María Morelos se han instalado dos centros de transferencia de basura pero no cumplen al objetivo porque la gente demuestra apatía y se razón. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.